El único grupo que toca cumbia Luna llena Dicen que la china poblada Que baila con todos la guaraya Y que las noches por siempre se prepara Para gozar la poblada guaraya Leandres de Aquino Ese soy yo Tambores Como si estuvieramos en Colombia Yuy Vicky, wicky Mejor que la mexicana Mejor que la colombiana Ella por las noches baila Le dicen china poblana Dicen que la china poblana Que baila con todos la guaraya Y que las noches por siempre se prepara Para gozar la poblada guaraya ¿Para duvido? Y dice en Puebla no había cumbia Y te dicen que en Puebla no había cumbia Para Centro y Sudamérica Goza Baila mi china poblana Que la cumbia de gozar tengo ganas Oye Puebla, lo mejor de tu Guaracha La Guaracha de la China Poblana Y nos vamos Hasta Puebla Ay, 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 que borracho, que borracho Vengo a pedir la mano de su hija Carlos Agüero, a ver si ya no le metas la guacharaca Y el saborzazo, así se toca Y el único grupo que toca cumbia Y una llena Y si le digo a tu mamá Yo le digo a tu papá Que me gustas por bonita y que nos vamos a casar Y me gustas por bonita y que nos vamos a casar Y si le digo a tu mamá Yo le digo a tu papá Y si le digo a tu papá Sabor, sabor, sabor Y si le digo a tu mamá, yo le digo a tu papá Y si le digo a tu mamá, yo le digo a tu papá Yo le digo a tu mamá, que yo voy a ser su yerno y que feliz tú vas a estar Y si le digo a tu mamá, yo le digo a tu papá Yo le digo a tu mamá, yo le digo a tu papá Yo le digo a tu papá Ah, y esta voz, que tal, que tal Tienes de México Luna llena Y Andrés de Aquino Larga, dura y flaca, la guacharaca El único rumbo que toca es cumbia Luna llena El misterio de una chava Con la que tú mismo bailas Tal vez tú te has dado cuenta Que bailando con tu pareja Le dicen que es una bala La critican que es muy flaca Y aunque estés con tu pareja La baila y no te das cuenta Es la reina de la cumbiampa En la cumbia como una estampa Con la que tú siempre bailas Y siempre a toda la banda Le llaman la guacharaca Le dicen la guacharaca Le apodan la guacharaca Goza tú con mi guaracha ¿Y cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen? La guacharaca Oye, mi sabor Oye, gordo Osa Osa El misterio de una chava Con la que tú mismo bailas Tal vez tú te has dado cuenta Que bailando con tu pareja Le dicen que es una bala La critican que es muy flaca Y aunque estés con tu pareja La baila y no te das cuenta Es la reina de la cumbiampa En la cumbia como una estampa Con la que tú siempre bailas Y también toda la banda La guacharaca Y así se toca Oye Para mi cuate Ricardo es un taxi En Ecuador Goodbye Goodbye Sabor, sabor Sabor El único grupo que toca cumbias Andrés de Aquino Y una llena Ese soy yo Como me divierto con Yadira Que baila esta cumbia con sabor Tiene sus caderas delgaditas Y baila conmigo, sí señor Venga tempranito a la cumbiamba Mueve sus caderas con sabor Como me divierto con Yadira Que baila conmigo con amor Dale garocho Decías que no Este pianito Gustavín Que te pica la gallva Suena el tambor Igual que mi carnalito César de Aquino Y Chuy El único grupo que toca cumbia Luna llena Como me divierto con Yadira Que baila esta cumbia con sabor Tiene sus caderas delgaditas Y baila conmigo, sí señor Llega tempranito a la cumbia Mueve sus caderas con sabor Como me divierto con Yadira Que baila esta cumbia con amor Con amor, feroz Con amor, feroz Otra vez Otra vez U-A U-A Hay que baila esta cumbia con amor Que baila esta cumbia con amor Yadira Llega Yadira Yadira Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca, enciende sangre mis venas, se oye ya mi guacharaca, enciende sangre mis venas, se oye ya mi guacharaca. Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca, enciende sangre mis venas, se oye ya mi guacharaca, guacharaca, guacharaca. Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca, enciende sangre mis venas, se oye ya mi guacharaca, enciende sangre mis venas, se oye ya mi guacharaca. Y yo quiero que tu bailes linda muchacha, con el chaca 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 de mi guacharaca, 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 guacharaca. Luna llena Andrés de Aquino Ese soy yo, otra vez, otra vez Y el único grupo que toca cumbia, desde la Unión Americana, hasta Argentina. Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca, enciende sangre mis venas, se oye ya mi guacharaca. Y yo quiero que tu bailes linda muchacha, con el chaca 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 de mi guacharaca, 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 guacharaca. Y otra vez el sabor, sabor, sabor. Dale carnalito Cumbia, cumbia, cumbia Ya, guacharaca Ya quedan por aquí Sale chavos, ya Dejen estar jugando, no manchen Vamos a tocar esta cumbia Y como se llama esta cumbia? La cumbia cholula, wey Y suena Y suena A, y el único grupo que toca cumbia Lunan llena Hey original wuucht, huなん Ella es mi tierra tan chula, ella es mi tierra tan chula Por eso canto cumbia Cholula, por eso canto cumbia Cholula Oye Cholula, ciudad de cumbia Suenan tambores en tus rincones Te dicen grande, son los que saben Que es mi Cholula, se me figura Ella es mi tierra tan chula, ella es mi tierra tan chula Por eso canto cumbia Cholula Oye Cholula, ciudad de cumbia Suenan tambores en tus rincones Te dicen grande, son los que saben Que es mi Cholula, se me figura Y para la voz que no se entiende cuando canta Esto si toca, no como otros Otra vez, otra vez Luna llena Y eso Borrachín borrachón Oye borrachín Que Dale sabor Uh, ah, uh, ah Luna llena Osa 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 Llega Tiki, Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki 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 Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki 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 Tiki, Tiki 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 Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki Tiki, Tiki, Tiki 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 Tiki, Tiki Tiki, Tiki 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 Tiki